Si la Defensoría del Pueblo siente que hubo algún exceso, yo creo que lo fundamental es ir a hablar con el editor o solicitar a una reunión con la Junta Directiva, cosa que jamás se hizo. Se mandaron unas cartas allí como quien va a cubrir una pauta, como siempre lo hace. De hecho, ella en el mismo diario de la mañana y en algunos medios de comunicación local afirma que asistieron periodistas, fotógrafos de una charla sobre aspectos defensoriales y cosa que después del diario de la mañana igual cumplió, porque eso según ella manifestaba fue el 20 de septiembre del 2012. Pero ha habido consecuencias. El tribunal ha dictado alguna medida. La medida es que están en este instante prohibiéndonos publicar cualquier imagen de... Esa es la ley de cautelar, obtenida por ellos. Exactamente, o sea, lo solicitó la Defensoría, el tribunal nos impuso la medida. Pero además te impusieron una multa. Bueno, vamos a juicio. ¿O lo están pidiendo? Están solicitando la multa del 2%, lo está solicitando la Defensoría, el 2% de los ingresos brutos. Imagínate tú, ¿qué pudiera pensar la gente? Que es el único medio impreso independiente que queda en el Estado donde la gente, la misma gente del gobierno asiste a las instalaciones del periódico para poder decir donde los demás nadie les publica nada. ¿Ustedes han politizado o qué? ¿Los acusan de actuar bajo una línea política? Mira, yo siento que la línea que ha seguido el diario La Mañana de manera vertical, de cara a los intereses de la gente, de ser una ventana, un espacio para que la gente venga, nosotros no tenemos la culpa de que la inseguridad en Falcón esté galopando de la manera en que se está haciendo. Nosotros no tenemos la culpa del desastre.